La guerra de los mil días, este término se le da a la supuesta duración de las batallas entre los santos dorados, los cuales se encuentran en igualdad de poder, una posición que ningún santo dorado quiere verse involucrado, comenzando por el hecho que son compañeros de armas. Sin embargo, y a lo largo de la historia, se han generado muchas de estas situaciones, pero lógicamente siempre llega alguien para romper este equilibrio que los mantiene en esa situación. Fue durante la serie clásica donde seríamos testigos de una de ellas, la cual se presenta como algo increíble y con un nivel de impacto gigante, ya que para ese entonces comenzaba el arco más importante de Saint Seiya, el santuario y las doce casas. La primera aparición de Chaka de Virgo en el anime se enfrentaría a Ioria de Leo, el santo dorado que recientemente había aceptado a Saori como Atena, quien ya no tenía dudas respecto a su hermano, Ayoros, quien fuese injustamente tildado como traidor. El león dorado, ante nuestros ojos, era el portador de la justicia y la verdad. Se enfrentaba al impostor, a ese patriarca falso y traidor. Es con esta carga que a Ioria entre en abierta rebeldía y es detenido por Chaka. Pero, ¿cómo se dio esta batalla? ¿Qué diferencias hay entre el manga y su adaptación animada? ¿Y es verdad que existe una postura que indica el inicio de la guerra de los mil días? Y por último, ¿quién hubiese ganado tal batalla? Comenzamos entonces analizando este suceso, investigando los datos de su producción y cómo este segmento fue contado en sus diferentes representaciones. El anime, capítulo 41, la gran batalla del santuario, la situación crítica de Atena. Santuari Dai Kassen, Atena, Sai Dai no Kiki, emitido el 8 de agosto de 1987, con la dirección de Masayuki Akahei, quien también sería el director de la cuarta película para cines de Saint Seiya, La batalla en contra de Lucifer. La dirección de animación y los diseños estuvieron a cargo del gran maestro Masahiro Naoi, quien dotaría de una imagen de gran poder a toda esta secuencia. Él trabajó también como animador en varias obras, pero destacó su trabajo en Jokuto no Ken. Quizás es un dato no tan relevante, pero es innegable que el enfrentamiento de estos dos santos dorados tuvo una fuerza en sus golpes, el peso de sus técnicas y el choque de esta, que vaticinaba por cierto, grandes batallas y enemigos terribles a enfrentar. Fue un episodio donde se da inicio al arco de las doce casas. Los santos, junto a Saori, emprenden el viaje hacia el santuario. El capítulo comienza con la conclusión del conflicto entre Rishun y sus antiguos compañeros de entrenamiento, para dar paso a la secuencia que queremos analizar el día de hoy. Comenzamos viendo una imagen del santuario. Luego, vemos a Ioria, quien camina por los pasillos, en dirección a la recámara del patriarca. Los guardias lo intentan detener, sin éxito. Ya en el interior del salón del patriarca, este le recrimina por haber regresado sin haber cumplido las órdenes entregadas, a lo que León responde, exigiendo tener una audiencia con Atena, en ese preciso momento. Tras esto, Arles hace referencia a que es un traidor, tal como lo fue a Yoros, y es porque comparten un vínculo de sangre. Es tras esto, que a Ioria le lanza toda la nueva información adquirida, la cual recibió, en el capítulo 38, de nombre Choque, Santos Dorados, Gekitotsu, Gordo Sento, emitido el 18 de julio de 1987. Donde veríamos como el espíritu de Ayoros, por medio de Seiya y la armadura de Sagitario, casi a punta de golpes, hacen entrar en razón al Santo Dorado de Leo, el cual comprende toda la situación. Conoce la traición de Arles, lógicamente para ese entonces, no sabemos que Saga, además de todo esto, jura lealtad a Saori como Atena. Tras enrostarle toda esta verdad, Arles, en vez de negarlo o intentar salir con alguna excusa, lo acepta, colocándose de pie, confesando que tendrá que matarlo al igual como lo hizo con Ayoros, lanzándole un ataque. Pero este ataque tenía una particularidad. Era un golpe a la velocidad de la luz. Esto sería un indicio para comenzar a sospechar de la real identidad del patriarca. Ayoria, al ver que Arles lanzaría un segundo ataque, este lo repele, usando también un golpe a la velocidad de la luz. Es ahí donde Arles se da cuenta que Ayoria va en serio con este ataque. De alguna u otra forma, ya estamos enfrente de un intercambio de poderes de dos santos dorados. Claro, para ese entonces, aún no lo sabíamos. Fue en ese momento, donde hace su entrada, Shaka de Virgo. Esta situación fue de alto impacto. Si bien en el manga ya Shaka había aparecido, en el anime esta sería su primera aparición. Se ve como un hombre calmo y reflexivo, con sus ojos cerrados, una característica especial de este personaje. Interrumpe diciéndole que atacar al patriarca es similar a atacar a la mismísima Atena. Le pide que se retire, y que de no hacerlo, tendrá que acabar con él. Arles, por su parte, le da la orden a Shaka para que elimine a Ayoria. Fue en ese momento donde comenzaría un enfrentamiento entre estos dos santos dorados. Un duelo del más alto nivel. Impresionante La colisión dorada comienza. La fuerza del choque de los puños se logra sentir. Metal contra metal. La tensión, potenciada por el VGM, Karei Naru Gold Saint, es una invitación de que estamos enfrente de un choque titánico. Y así era. Frente a este escenario, es donde Arles, al ver esta situación, hace mención que a este equilibrio de poder, daría paso a la denominada Guerra de los Mil Días. La tensión se rompe cuando Shaka comprende que este equilibrio de poder. La única manera de romperlo, es usando sus técnicas especiales. A lo que Ayoria no da crédito. ¿Cómo es posible que Shaka esté dispuesto a seguir hasta el final? Shaka es un hombre reflexivo. Seguidor de las enseñanzas de Buda. No por nada es el más cercano a Dios. ¿Cómo es posible entonces que esté dispuesto a todo? Shaka elimina la duda de su corazón. Sabe que ese es su deber como santo. Es castigar a este santo que enfrenta sus ojos. Ha traicionado abiertamente al santuario. Acá podemos comenzar con teorías sobre el actuar de Shaka. Cosa que ahondaremos un poco más adelante. Shaka se prepara para lanzar su ataque más poderoso. Tenma a Kyofu. Lógicamente el cosmo de Shaka es terrible. Sin embargo, Ayoria también es un santo dorado. Y con solo Aiton involto, repele el poder de su oponente. El choque de poderes es terrible. Los santos son lanzados por los aires a raíz de la onda expansiva. La escena termina abruptamente. No sabemos qué ocurrió sino hasta 11 capítulos más adelante. Episodio 52. Ares, el legendario puño del emperador de los demonios. Ares, Densetsu no Maoken, emitido el 31 de octubre de 1987. Nos traería la continuación directa de esta batalla. Y es a través del relato que hace Cassius a Shaina en el contexto de que las batallas de las doce casas ya han comenzado. Sella y sus amigos ya han podido llegar hasta la casa de Leo. Para Shaina esto es un alivio, ya que ella fue testigo de cómo Ayoria había aceptado a Saori como Atena. Y que él ahora era un aliado de los santos de bronce. A lo que Cassius replica contándole cómo fue la irrupción de Ayoria en el salón del patriarca. La batalla entre Chaka y Ayoria continuaba. Pero en un momento de descuido, Arles lanza la técnica comúnmente conocida como el satán imperial. El cual es un golpe directo al cerebro del oponente, donde lo somete a la voluntad. Y la única manera de salir de este trance de control mental es matar a su enemigo, el cual debería ser un santo de bronce. Esta decisión de Ares, Arles o Saga, como prefieran, es macabra. Y me imagino que todos saben cómo termina. Pero acá hay algo que siempre me causó curiosidad. Ya que todo esto, Arles lo hace en frente de Chaka. Una acción que a todas luces no parece de alguien santo. Sin embargo, Chaka pareciese no importarle, tanto así, que no se vuelve a mostrar. Esto tendría una reinterpretación años más adelante, por medio de la serie CGI, que le da un sentido un poco más lógico a esta situación. Pero que goza de bastantes cambios. Lo veremos un poco más adelante. Ya con todo lo visto en estos capítulos, la batalla de los mil días entre Ayoria y Chaka, es sin lugar a dudas uno de los recuerdos más impactantes, para quienes vimos la serie de niños. Pero lo que vimos en la serie de TV, ¿es verdaderamente lo que nos contó el autor de la obra original? El manga. Revisando los tomos 7, 8 y 9 del manga clásico, podemos encontrarnos con la versión canónica de estos sucesos. Si bien son prácticamente lo mismo, los cambios vendrían más bien en cuando fueron contados. En el manga, Ayoria, tras reconocer a Saori como Atena, inmediatamente va a enfrentar al patriarca. Solo separado por un texto que dice unos días después. Lógico, si el león tenía que tomar un avión para regresar a Grecia, me imagino. El león llega, ya es recibido por los guardias. Lógicamente lo intentan detener, pero salen volando. Ya enfrente del patriarca, el diálogo que sostienen es básicamente el mismo, y hasta los planos son iguales. Sin embargo, el patriarca, al aceptar que Ayoria conoce la verdad, vemos como el color de pelo cambia de blanco a negro. Recordemos que en el manga, el Saga bueno tiene el pelo blanco y el malo tiene el pelo negro. Esto le llama la atención a Ayoria. Saga lanza un ataque a la velocidad de la luz, disparando por los aires al león dorado. Este se da cuenta que es un ataque a la velocidad de la luz, tal como la versión animada. En ese momento aparece Chaka, terminando el capítulo. Luego, en el capítulo siguiente, la acción continúa desde el mismo punto. La secuencia es similar a la versión animada. Solo en un momento, cuando los puños de los santos dorados se encuentran, Saga repararía en la posición que toman los pies tanto de Chaka como de Ayoria, lo cual los denomina como la postura de las batallas de los mil días. La acción continúa, de la misma manera, usando las técnicas especiales. La explosión termina con los santos disparados, terminando la secuencia, dándole pie a lo que ocurre en China con la llegada de Máscara de Muerte. Y el encuentro de Ayoria con Arles lo dejarían para tres capítulos después, lo que en el manga ocurre de manera seguida. Ahora bien, en el tomo 9 del manga clásico, y ya entradas las batallas de los doce templos, vemos que al igual que la serie de televisión, es por medio del relato de Cassius, que conocemos lo ocurrido con Ayoria. El desenlace es igual que la serie animada, lo cual vuelve a dejar entredicho el correcto actuar que debería haber tenido el santo de Virgo, al ver el sádico actuar del patriarca. La serie CGI. Esta nueva interpretación de los eventos ocurridos durante las batallas de las doce casas, tuvieron cosas buenas y malas. Pero enfocándonos en esta situación, esto ocurre durante el episodio 6 de la segunda temporada, cuando Zeya llega a la casa de Leo, y ve a Ayoria bajo el control del patriarca. Vemos a Chaka, quien es el que nos cuenta por medio de un flashback, lo ocurrido con Ayoria. La acción es similar en el relato, solo que es desde el punto de vista de Chaka, donde este ve que las acciones de Ayoria están impulsadas por la traición. Es en este relato, donde vemos que la acción es similar. Pero tras el choque de las técnicas supremas de los santos, vemos algo nuevo. Una continuación a lo visto tanto en el manga, como en el anime. Es una secuencia, donde se elogian sus poderes, se sacan sus capas, y comienzan una secuencia de golpes físicos, que sin lugar a dudas, es uno de los grandes aportes de esta adaptación. La secuencia verdaderamente es muy buena, con mucho cuidado al detalle. Pero es cuando se preparan para lanzar nuevamente sus ataques especiales, donde sentado en su trono, Zaga aplica un poder a Ayoria, el cual lo inmoviliza, y por medio de un aura roja lo levanta. Luego, este se acerca, y le aplica al genro Maoken, comúnmente conocido como el Satán Imperial. Lo curioso acá, es que Chaka efectivamente está incorporado en esta escena. Es un testigo de lo que ocurre, y no tan solo eso. Chaka cuestiona el actuar del patriarca, lo cual tiene todo el sentido del mundo, y también cobra un sentido que Zaga tenga que seguir actuando como alguien bueno en frente de un santo dorado, dejando las reales intenciones ocultas para el santo divino, dejando que este siga creyendo, que es un patriarca bueno y bondadoso. Esto es el corazón de Zaga. Cuando todo se terminó, Ayoria será lo que se conoce. Así fue, como se llevó a cabo la batalla entre Chaka y Ayoria. Pero como sé que todos quieren saber, ¿quién hubiese ganado esta batalla? Ayoria vs Chaka. La verdad, y por mucho que nos duela a algunos, la diferencia de poder entre Chaka y Ayoria es grande. Esto se puede terminar rápidamente viendo sus estadísticas oficiales sacadas de la enciclopedia de Saint Seiya. Acá vemos los gráficos, donde las diferencias es prácticamente todas las estadísticas de Chaka es superior a Ayoria. Sin embargo, debemos tener cuidado con una característica que Ayoria tiene por sobre Chaka, la cual podría, en determinada situación, ser determinante a favor del león dorado. El golpe, el puño, puede ser un colmillo imbatible con la fuerza y rapidez letal, sumado a la característica que posee Ayoria, que es de no temerle a sus enemigos. Es un tipo valiente, el cual, y tomando como ejemplo esta batalla de los mil días, si Chaka hubiese perdido la concentración, en un instante es posible que Ayoria le hubiese generado un daño mortal. Ahora bien, Chaka podría haber abierto sus ojos, liberando todo su poder contenido. Cosa que no hizo, ahí quizás, poco o nada, hubiese podido lograr el bueno de Ayoria. Antes de terminar, le quiero dar las gracias a todos los miembros del canal. Su aporte es muy importante. Es genial ver cómo cada día somos más. Ahora, no quiero irme sin un pequeño recuerdo de la versión con doblaje latino. Para el video usé la versión en japonés, porque como es un análisis, es mejor para no caer en esos errores, esas locuras de nuestro querido doblaje latino. La batalla de los mil días. Dos años y un poco más duraría la batalla entre los santos dorados. Qué lindo recuerdo de una secuencia que me impactó desde siempre. Y la recuerdo a fuego, como uno de los momentos donde el héroe, feo un héroe, aunque lo hayan derrotado. Espero que les haya gustado el video. De ser así, no olviden darle like, suscribirse y por cierto compartir. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Son los caballeros del Zodiaco. De nombres importantes, grandes seres fuertes son. Vienen decididos, todos saben ser más. Solo uno al final lo podrá lograr.